¿Qué es la ordenanza del uso de la vía pública? Nosotros vamos a empezar y de inmediato a conversar sobre la ordenanza que hemos propuesto, el conversatorio en esta noche, sobre el uso de la vía pública. Fausto Ávila, bienvenido. ¿Cómo avanza esta ordenanza? ¿Cómo está el momento? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial para la amable audiencia de Visión Azur de Girón TV. Primero, debo dar como antecedentes de que esta ordenanza ya existe. Esta ordenanza de uso de la vía pública data del año 2006, con una reforma en el año 2007. Y también como antecedente para la ciudadanía, contarles de que en la administración 2014-2019, el técnico de la unidad de tránsito solicitó una renovación por dos oportunidades. El alcalde nunca dispuso que vaya a Consejo. En ninguna de las oportunidades tampoco llegó a la Comisión de Legislación, que tengo a bien de ser el presidente durante todo este tiempo que llevamos trabajando como funcionarios, como concejales en la Comisión de Legislación. Y finalmente, en esta administración 2019-2020, el señor alcalde dispuso que esta ordenanza pase a la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas. Yo entiendo, y realmente no he conversado esto con el señor alcalde, pero yo entiendo de que nunca él le dio trámite a la petición del técnico de la unidad de tránsito, porque estaba pendiente un plan de movilidad. Y efectivamente, esta ordenanza obedece bastante a la actualización o a ese plan de movilidad. Entonces, eso amerita, dentro del plan de movilidad hay algunas disposiciones, eso ameritaba una, en este caso, una modificación, una actualización de esta ordenanza. Esta ordenanza, que está compuesta por ahora de 62, 63 artículos, más disposiciones generales y disposiciones transitorias, está aprobada ya en primer debate. Se ha procedido a dos instancias de socialización, una con lo que es el sector del transporte y otro con lo que es la ciudadanía en general. Lamentablemente, no se pudo hacer abierto por esta situación todavía de la prohibición de tener más allá de 25 personas como ente pública. Pues tenemos que justamente dar el ejemplo en este tipo de eventos. Más bien se hizo vía digital y con presencia de algunos dirigentes. Justamente en relación a las invitaciones, bueno, hay mucho material que cortar, podríamos decir, en ese sentido, sobre el uso de la vía pública. Usted nos manifiesta que la ordenanza es de 2006. Sin embargo, hemos podido ver que existen inconvenientes. Y Giron no es que solamente aquí, en todo lado existen inconvenientes sobre esta situación del uso de la vía pública. Otra situación que usted nos manifiesta, fueron invitados, dice, el sector del transporte y, en otra instancia, la ciudadanía, a la cual no asistió la ciudadanía, sino más bien muchos representantes también del transporte. Bueno, o sea, como que hay bastante privilegio al transporte y a otros sectores de la sociedad, que también productivos, comercios, restaurantes, turismo, todo esto. Como que no hay tampoco un apego hacia este lugar. ¿O estamos confundidos o no, Fausto? A ver, en la primera instancia se invitó específicamente a las 13, 14 empresas de transporte, de distinto transporte que hay en nuestro cantón. A la segunda instancia se invitó a los dirigentes barriales, a los presidentes de las juntas parroquiales y a los dirigentes de tres comunidades, que son las de mayor conglomeración, las que tienen ya no vías urbanas, pero se asemejan a vías urbanas, que es Lentas, que es Santa Mariana y Zapata. No se invitó al resto porque, en definitiva, repito, si es que íbamos a ser así, tendríamos que haber hecho una tercera socialización y sobre todo porque hay un solo artículo que contempla a todo el cantón y más generalmente en las vías o espacios públicos, que efectivamente hay más en el centro cantonal y en estas comunidades un poco más de mayor conglomeración. De esa manera se pudo hacer la invitación, estimado Eloy, que personalmente también lo coordiné con la directora de planificación. Y de allí, pues ya lastimosamente no tuvimos la presencia de algunos dirigentes, sobre todo en la socialización, que estaba dirigido a la ciudadanía. Y efectivamente, como usted manifiesta, es una ordenanza que trae algunos, más que contradicciones, más bien algunos inconvenientes de aceptación de parte de la ciudadanía. Sin embargo, por lo menos un ejemplo que lo tengo muy presente, en el año 2009, entre el año 2009 y 2010, el comisario hizo, entre paréntesis, entre comillas, perdón, una limpia de la García Moreno. Es justamente cuando se estuvo haciendo un perfecto y una precisa funcionalidad, o más bien puesta en práctica, de esta ordenanza. Lamentablemente, desde ese tiempo hacia acá ha venido de más a menos el control. También hay un, ahí hay un, de intermedio hay un proceso donde el comisario ya no puede hacer específicamente todo el control. Desde el año 2018 hay la figura ya de instructor público, entonces, y un poco antes, el comisario, hay que decirlo, no solo el comisario, sino todo el departamento de control, pues, y en sí el departamento como de control, no tenemos una buena capacidad de control en el GAN municipal. Sin embargo, con esta nueva ordenanza, con la funcionalidad ya del instructor municipal, esperamos que esta ordenanza pueda venir a poner bastante orden en nuestras calles. Se hablaba dentro de esta ordenanza de que se intenta poner también ya unos espacios tarifados en ciertos días. Bueno, ya vamos a comentar al respecto. Y es verdad, existe bastante preocupación en muchos sectores, puesto de que existen incluso conflictos entre dueños de comercios, hablemos de la García Moreno que usted manifestaba, en el centro cantonal, en las áreas adyacentes al parque, en la calle Antonio Flor, cerca de la cooperativa Señor de Girón. Por poner ejemplos, todos necesitan espacios. El comercio dice, no tengo a dónde llegan mis clientes. El restaurante dice, no pueden llegar mis comensales. El área turística dice, viene un turista, no tiene dónde parquear, se va y no ha hecho un recorrido ni nada de esta situación. Y también están los transportistas que reclaman incluso más espacios de lo que ya están concedidos una gran cantidad dentro de la ciudad de Girón. Ocupan muchos espacios, bastantes, las cooperativas de transporte. A ver, por parte, lo que usted decía primero, el sector tarifado. Esto, en términos generales, la ordenanza que estamos actualizando ahora, en no menos del 80%, es la misma del año 2006. Con puntualizaciones precisas, sobre todo por la actualización o por el plan de movilidad existente. Temas, bucetas, por el día algunos temas que no han estado insertados, como señalización. Temas como de las pantallas LED, de ciertas publicidades en espacios públicos que no estaban determinados. Y algunos otros casos. Pero el 80% es la misma ordenanza. Asimismo, en el aspecto de la ocupación de los espacios por las empresas de transporte, está una parte concreta, determinada para ellos. Es una réplica de la ordenanza del año 2000-2006. Algo, justamente, que se inserta. No está en la ordenanza del año 2006 que los espacios privados, llámese restaurantes, llámese cualquier empresa privada, pueda ya acceder a un puesto ocasional al frente de su negocio para tener una especie de parqueo para sus clientes. Eso no estaba en la ordenanza del año 2006. Ahora sí está insertado en esta ordenanza que pretendemos y esperamos aprobarla en este año. Lamentablemente, hay ahí un tira y jala, hay que llegar a un acuerdo. El GAR municipal es la entidad que tiene que regular, es la entidad que tiene que controlar. Ahora, lógicamente, ahí va a haber una articulación de intereses entre la parte pública, digamos así, porque los que brindan el transporte hay algunos que son privados comerciales y otros que son estrictamente públicos, y también la empresa privada, que son los dueños de los negocios, los que están al frente de la vía. Hay algunos pedidos, sobre todo en la García Moreno, mínimo puedo hablar de unos dos o tres pedidos de espacios privados que requieren un espacio de estacionamiento para los clientes. Vamos a ver qué sucede. También en la ordenanza se habla de estacionamiento tarifado. Esa ya ha hablado en el 2006. Vamos a ver si es que podemos. Yo, por lo menos, ya una opinión particular, más allá de lo que diga la comisión y de lo que disponga el Consejo, me parece que Girón sí amerita, por lo mínimo, los días feriados de cierto estacionamiento tarifado, no en todo el cantón, pero sí en ciertos espacios. Hablemos dentro de la ordenanza, algo se manifiesta también, espacio para el GAT municipal. El GAT municipal también es un ocupante de muchos espacios alrededor del Parque Fausto. Hablemos que a lo mejor funcionarios del municipio, no menos de unos 20 vehículos, diariamente ocupan los espacios en el centro cantonal. Y son vehículos que pasan mínimo ocho horas, impidiendo también que otras personas turistas, como decíamos, la gente que llega a comprar pueda hacerlo. Entonces, también el municipio también tiene sus privilegios en demasía aquí en este sentido. Tiene una bahía el municipio, al frente del municipio, hacia la calle García Moreno, y son espacios que la ciudadanía también necesita para la reactivación económica, para todo esto. Y son, reitero, espacios muertos todo el día porque están ocupados. Correcto. Me parece precisa su observación, estimado Eloy. Es algo que nos estábamos olvidando. Personalmente, soy crítico cuando voy a una empresa y al frente están todos los vehículos de los empleados y no así de los usuarios, de los clientes. Personalmente, incluso, debo serlo sincero, a partir de una observación que usted hizo en este noticiero hace unos dos años, tres años más o menos, personalmente, mi vehículo, tenemos a mala costumbre de irnos en vehículo, mi vehículo jamás estacionado ni al lado ni al frente del municipio, a excepción, tal vez algún viernes después de las dos y media, tres de la tarde. El resto de días está ubicado en otro lugar. Y, efectivamente, es algo que nos estábamos olvidando. Tengo puntualizado, es una propuesta que vamos a proponer en la siguiente reunión de la Comisión de Legislación, donde estamos revisando las observaciones que hubo a esta ordenanza en los procesos de socialización, incluso algunas observaciones que nos han hecho llegar de manera particular a empresas o personas. Voy a proponer que, efectivamente, los funcionarios del GAT municipal tengan un margen, un diámetro, donde no puedan estacionar, porque tiene que darse el privilegio al usuario del GAT municipal. Esa bahía, lastimosamente, yo creo que eso vuelta en cambio, sí debe quedar, por lo menos, para los vehículos municipales. Lógico que el municipio tiene seis, siete vehículos. Esos no están estacionados las siete horas porque están en circulación. Tal vez a las ocho de la mañana estén todos allí, para ver cuál es la disposición, a dónde tienen que irse, etcétera. Y tal vez a las cinco de la tarde, también todos, cuando están marcando. Pero son instantes, son minutos. Ese será un espacio específicamente para el municipio. Pero lo que es el frente, lo que es el costado, lo que es cerca del GAT municipal, creo, efectivamente, repito, ante todos esos antecedentes, debe quedar una prohibición de cierto margen de uso para los funcionarios del GAT municipal. Ahora, Fausto, y algo que también ocurre, no en Girón, a nivel de país, digamos, estamos llenos de leyes. Tenemos una gran cantidad de leyes, de ordenanzas, que ni siquiera quienes lo hacen a veces lo conocen. Pero, sin embargo, al momento del cumplimiento, quien hace cumplir, pues es letra muerta, existe la ley, pero hasta ahí llegó, pues no pasa nada. ¿Qué hacer para que esta ordenanza que está en vía de aprobación, pues dé el resultado por el cual ustedes están ejecutándola, realizándola, y también recibiendo las opiniones de la ciudadanía? Efectivamente, Eloy, eso es un tema muy, muy, muy complejo en el GAT municipal. Tal vez no públicamente, esta puede ser la primera vez que lo diga, pero entre muchas personas he reconocido que el sistema de control del GAT municipal es muy débil, es muy débil, pero tenemos ahora la figura del instructor. ¿Qué pasó? Hubo un gran, repito, desde el año 2018, el comisario ya no es juez y parte, el comisario antes era el que decidía con cuánto le sanciona a tal persona, y él mismo iba a dejarle clausurando el local. Es un juego de actividades medio complejo, entonces por eso más bien la asamblea creó dos figuras. La del instructor, que justamente instruye y decide qué hacer, y el comisario que solamente va a ejecutar la instrucción. Yo entiendo que a partir de este proceso vamos a tener ya una capacidad mayor de control, de control, y lógicamente con la ayuda de los agentes municipales, que ellos, una de las funciones principales es la de ayudar a que el GAT municipal pueda cumplir con las distintas disposiciones en las ordenanzas. Este proceso que es nuevo, yo creo que el comisario ya se había involucrado, porque incluso él había sido objeto de algunas observaciones legales, de que él no podía ser juez y parte, entonces desde hace algún tiempo la parte de comisaría, pues venía desistiendo de ciertas acciones de control. Más bien con estos procesos ya un poco más claros, más limpios, y con esta figura del instructor, creemos de que estamos ya en capacidad, tal vez no al 100%, pero sí ya de tener una mayor capacidad de control. Fauso, en realidad hace falta una, la aplicación de esta ordenanza, falta poner en orden el uso de nuestras vías públicas, y hace falta también de que se legisle en función de todos los sectores. No a lo mejor pensando políticamente, no pensando en cuál sector me puede dar un privilegio, después hablo en cuanto a votación, hablo para todas las autoridades del municipio, sino pensando en función de ciudadanía, en función de pueblo, en función de activación económica, no solo el transporte, no solo el comercio, no solo el turismo, todos hacemos este conglomerado y hacemos la ciudad, y en eso esperamos que la legislación se haga, observando todos los sectores. Somos más de 13 mil habitantes que todos tenemos derechos y todos tenemos también obligaciones. El GAT municipal, estimado Eloy y amable audiencia, pues está justamente para regular. Si es que no hubiese una entidad que regule, todo fuera un caos. Efectivamente no estamos pensando en ningún tema político, sobre todo diciendo, hagamos esto, porque esto nos conviene, porque esto nos interesa, porque eso es un gran sector. Suponga que es uno de los temas más delicados, pero el GAT municipal está llamado a regular, y eso fue una observación del plan de movilidad, es la regulación de las paradas de carga y descarga, no sé si es el término, de pasajeros debajo del semáforo. Ahí hay un caos, allí se presentan hasta riñas entre las empresas, porque el GAT municipal allí facilitó este espacio para tomar y dejar pasajeros. Entonces el GAT municipal tiene que regular eso, y efectivamente eso nos va a contraer ciertos roces con la ciudadanía, con los sectores comerciales del sector, pero el GAT municipal tiene que regular, y lamentablemente vamos para ellos, por regular pues es una obligación prácticamente el GAT municipal, vamos a tener que sacar las paradas de los buses, de esos espacios y buscar lugares más adecuados, lugares donde no haya tanta complejidad, o no cause tanto caos de tráfico. No, en definitiva no estamos pensando ni en el uno ni en el otro, tal vez podamos equivocarnos, más bien si creen que estamos equivocados, aceptamos cualquier observación con todo el agrado, la intención es regular, controlar el uso de la vía para beneficio de todos. Y repito, esto es una ordenanza que un 80% es la misma del año 2006, es decir, no es que estamos inventando el agua tibia, ya desde hace años los concejales de turno pensaban que ese debe ser el orden, nosotros estamos replicando, dándoles algunos acoples nuevos de acuerdo al plan de movilidad y visiones nuevas. ¿Para cuándo se podrá contar ya con la ordenanza aprobada en segunda instancia? Lamentablemente hoy tenías previsto la segunda reunión después de la socialización, lamentablemente hoy no tuve el cuoron respectivo por algunos aspectos, y en los siguientes días estaremos analizando en una segunda instancia, más que segunda instancia, en una segunda reunión, las observaciones hemos revisado ya hasta el artículo 22, 23, debemos llegar hasta el artículo 62, yo creo que en una o dos reuniones más, aspiro que no más de dos o tres semanas podamos tener ya definida, claros los aspectos, las observaciones que hubo de parte de la ciudadanía, y pase a segundo debate en el Consejo Cantonal. Mientras tanto, ¿se pueden recibir más sugerencias a lo mejor de la ciudad? Estamos a la espera, hubo unos dos ciudadanos que me pidieron la ordenanza, la ordenanza que está aprobada en primer debate, personalmente les hizo llegar, les dice llegar, y espero más bien que nos hagan ellos también llegar a algunas observaciones, y cualquier otro ciudadano, estamos abiertos para poder dialogar y llegar a acuerdos, y más que llegar a acuerdos, poder recibir las observaciones que tengan a estas normativas. En un minuto, Fausto, bueno, concluimos en este tema del uso de la vía pública, en un minuto, por favor, es algo que me acuerdo de este momento, ¿cómo está la ordenanza aplicándose ya la de la fauna urbana, Fausto? A ver, esa es una ordenanza, valga la pena aclarar, es una ordenanza que nació de parte del Ejecutivo, de parte del Alcalde, presentada por el anterior Procurador Síndico, estamos avanzando, estamos avanzando, la ordenanza fue aprobada en el año 2018, estamos en un proceso de censo que es a partir, hoy en día, en la parte pública y en todo mismo, nada se hace sin tener base de datos, y si no tenemos una base de datos, no podemos hacer nada. Lo que sí les digo, hemos estado con reuniones con la Universidad de Cuenca, ellos trabajan en estos aspectos de fauna urbana en varios cantones, y sobre todo de la zona, uno de ellos es Chordelec, estamos en convenio con ellos para que nos ayuden para hacer el censo, en los próximos días, el convenio se aprobó en julio, pero por esta situación, parece ser que el administrador de parte de la U salió, por situaciones de crisis económica, están otras personas, en estos días nos ofrecieron ya firmar ese convenio, y a partir de ello haremos el censo, y dentro de esos diálogos hemos llegado, y estoy prácticamente convencido, el centro de acogida no va a ser la solución. Vamos a tener que, en vez de invertir en un centro de acogida, el GAN municipal tendrá que decidir en campañas más fuertes de esterilización, y en campañas más fuertes todavía de concienciación, del buen trato, del buen manejo de nuestras mascotas. Agradecemos la presencia del consejal Fausto Ávila, presidente de la Comisión de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Giro. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más informaciones.